Muy buenos días tengan todos ustedes, damas y caballeros, bienvenidos a The Binding of Isaac Rebirth con Rafa el Jirafa ¿Y qué está pasando? ¿Por qué fue ese ruido? Déjenme quitar el cursor porque no estaba seleccionada la ventana del juego, sí, eso Vamos a hacer un run con Eden Venga, nos quedan solo 7 tokens No sé exactamente cómo para que funcionen Y primero que todo, vamos a ver que tenemos una mosca y ese item Cracked Sky que es un asco Un hitpoint, wow Eso no está bien B6DE6SQ0 Y permítanme comenzar el episodio expresándoles mi más sincera disculpa Por la terrible calidad de los 3 episodios anteriores que hicimos Lo que pasa es que a veces, bueno, de hecho la mayoría de las veces grabo los episodios de The Running of Isaac en serie Entonces, la última vez que grabé los 3 episodios, si no mal recuerdo son el 41, 42 y 43 Mom's Path, gross Bueno, esto es mejor que Cracked Sky, sinceramente No me fijé en los 3 últimos episodios, les decía que se había desconfigurado el volumen del micrófono Entonces, estaba el recording, el gain estaba muy alto y se me hace que se nos va a apestar esto durísimo muy pronto El gain del micrófono estaba súper 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 alto y no me di cuenta hasta que empecé a editar los videos Y tenía entonces dos opciones, ¿no? Borrarlos y hacer como que no sucedió nada Cosa que hubiera hecho si hubieran sido malos runs O conservarlos y decir, pues ya ni pedo Que fue al final la decisión que tomé Porque la verdad es que los episodios en sí son buenos O sea, el gameplay y el comentario está más o menos Si ustedes obvian el hecho de que es un audio terrible Y no se puede oír bien el juego porque tuve que... Ah, carajo Vamos a volver a empezar entonces aquí Segunda ronda Si ustedes obvian el hecho de que no funcionaba bien el audio y el juego casi no se oía El run en sí es bueno, ¿no? Sí fueron avances chidos Y sí se consiguió bastante, bastante la verdad en esos dos Entonces, pues no, no quise... ¿Entra de qué es esto? ¿Ah? Órale, no tengo idea de qué era eso Shoot the whoop Invincibility at a cost No, 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 no Mejor me voy con este Tenemos buen HP, entonces Creo que no hay problema Entonces, bueno, pues sí fue al final de cuentas la decisión que tomé Yo sé que fue pesado Porque la verdad es que la calidad del audio hace mucho del trabajo de uno de estos episodios Procuro que así sea Que sea una buena calidad de audio Y me he esforzado a través de todo el tiempo que llevamos aquí juntos Que se oiga bien Al menos el micrófono y que se oiga más o menos bien el juego Sin que sea invasivo En sí tener una buena calidad Pasó que no me di cuenta Y pues bueno, ni modo No espero, no, no les haya sido demasiado tortuoso Y prometo, prometo tener mucho más atención En cuanto a la calidad del audio Sobre todo el micrófono No, no, no No dejar de estar atento a eso Ay No dejar de estar atento a cuando se desconfigure El record level Basta de disculpas Ya lo pasado, pasado Y vamos a pedir un aplauso para el amor ¿No? Entonces Sigamos adelante ¿Qué es lo que nos Nos más nos preocupa aquí? Ahora Aquí Lo que sucedió fue que Necesito una carga extra para el shoot the whoop Y pues no Ya no la tuve A ver si aquí va ¡Ay! Man Ni modo ¡Ay, güey! Épale Piches gordines Son cagados Pero Si pueden llegar a ser castrocitos ¡Ay! ¡Ay! Se deja venir ¡Ay! ¡Chingados! Quitan el chingado ¡Crip! Eso Eso No me hizo daño ¡Jujú! Aún no debes de estar por morir ¡Ay, güey! ¡No! Moscas No Moscas son mi peor enemigo Después de las arañas Y de las liendres Esas voladoras Las que explotan Son horribles Ya estás muerto, papá ¡Ja! ¡Squeezy! No es precisamente uno de nuestros ítems favoritos Pero nos da dos Spirit Hearts Que Pues sí Sí, sí son bienvenidos Claro que sí Para el siguiente piso van a estar chingones ¡Mmm! Segundo piso Trato con el demonio garantizado Si no tomo ni un solo Red Heart Damage En este piso Ya con dos Spirit Hearts Y una caja de arañas No sé cuál irle, la verdad Creo que la me voy a quedar Con la caja de arañas De cierta manera La prefiero Aunque solo da una Yo pensé que daba dos Ay, no me importa El Shoot the Wolf La verdad es que hace muy poco daño Para lo que es Si, si Tan solo hacer un poquito más daño Sería un buen Item Uno de tres cuartos Pero que haga daño Casi como de Brimstone ¿No? Creo que eso sería una buena manera De balancearlo No Ay, güey No vi esa gomita de chocolate Digo, si Si nerfearon así culeramente En la cabeza de Krampus Que la verdad Si Si se merecía ese nerf Estaba demasiado manchado O hacer la Cuatro Shoot the Wolf Digo, al final de cuentas Estás disparando en cuatro direcciones Ya, es muy cabrón Un buen tiro Y estás Este Haciendo un chinguisísimo De daño No hay piedras marcadas aquí Nos vamos a Lidiar contra Monstruo Mira Te presento a mi araña Bum Ay, que pendejo Y esas son de las que hacen un Un toque de daño Qué horror Espérate, monstruo No, 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 no Tranquilo, compadre Tranquilo Ay, ya le iba a cagar otra vez Es que esas me cuestan mucho trabajo Como tienen Altura Los disparos no le mido bien a veces Y según yo ya las pasé Pero no, le cae justo en la chirima Oh No mames Qué buen trato Está cabrón, eh Está cabrón Brimstone Sí Damage up Sí Pero la cabeza de chivo No sé No sé No mames Ah caray, tengo una tarjeta El débil Pues vamos a arriesgarnos Vamos a hacer un run Un run agresivo Y como tal Tienda Rasca, 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 rasca Perdón, es que me pegó las pulgas el de vecino Digo Digo Eh, matar a estos bueyos Eh, matar a estos bueyes también Que hace... Se llama... Bueno, el flavor text es... Reusable... Burst Tears Voy a tomar este Y lo que hace es disparar Técnicamente una lágrima En una de las ocho direcciones Que transforman el plano Los planos de movimiento Bueno, brimstone Eso es lo que les voy a... Eso es todo lo que les voy a decir al respecto De ese item y brimstone Brimstone y esa mierda Sí La he visto en acción Y sí No mames Espérate Sí está muy abrucido Como además es un... Es un item de un solo... De un solo charge Está muy cargando La neta Nooo ¿Por qué me hacen eso? Ah... Rubber cement ¿Qué hace con brimstone? Nada No mames Que rebotar estaría bien loquísimo Yeah Estuvo muy bien Ahora... También estaría bueno un HP up De alguna manera Un contenedor Nada más para hacer el siguiente trato Con el demonio feasible No hay nada más Tenemos solo una bomba Algo que ustedes no saben Queridos suscriptores Es que... Bueno, sí que seguro Sí saben que mi teclado Es inalámbrico Bueno, pues resulta que Cuando Estoy cargando brimstone Moviéndose hacia un lado Moviéndome hacia un lado Y en particular Hacia la derecha Y quiero presionar la tecla Hacia abajo No responde bien El puto teclado Entonces a veces Hacer movimientos Delicados Es sumamente difícil Y luego me andan Haciendo daño Ven, 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 ven Andan haciendo daño Muy pendejo Por eso Espérate tú Hombre Está bien ¿Quieres pelea? Pues te voy a dar pelea Ya Ahí está Cabrón Dos llaves Y lock up Eso está muy bien Las llaves Por supuesto Que son sabrositas Krampus Lump of coal Por favor Tengo que estar De lejitos Con este huevo Porque si no Se nos va a matar No queremos eso Tan pronto Con una promesa Ah, se quemó Solito el idiota Lump of coal Bien Vamos, muy bien Entonces Este Ah, no sé Tengo que cambiar De teclado también Tengo que comer De mucho equipo Micrófono De computadora En general Pero eso es muy cara De teclado El ratón ya lo Ya lo arreglé Entonces ya podemos jugar Con Salvador En Borderlands 2 A gusto Catacumbas 2 Si no me equivoco Aquí Bueno, ya A estas alturas Del partido Ya no Ya no Hay que estar haciendo Matemáticas Con el abaco Para determinar Si Ay Nos van a salir Tratos con el demonio No, porque ya no tenemos Corazones rojos Entonces Pues Nah A la chingada Con eso Regresando al tema Del problema Con el teclado Es que tengo que hacer Una serie de Ejercicios Digitales Muy muy cabrones Para poder hacer Buenas Acrobacias Píldora Y poder evadir Todos los ataques Porque luego Si esta cabrón No me olvides Píldora I can see forever Si, muy bien Bomba Dinero Estoy tentado De poner una bomba Aquí, saben No, gracias Esa es una Porquería de item A la guillotina No, pues no No sirve de mucho Chavo Esta pila Por ejemplo Si sirve bastante Vamos a ver aquí Cricket's Head Muy bien Daño Arriba Este A ver como No tenemos que sufrir Por estar buscando Por ese secreto Vamos a utilizar Píldoras Telepils Nada Vamos por la otra Que se quedó por ahí Cómo se abre así Todo misterioso Are you wizard No, no soy un mago Y lo puedo demostrar así ¿Vieron? Vamos a ver Vamos a mover la colita Estas arañas Estas arañas Con brimstone Es como Uy, espérense Con brimstone Es como Voy por una carga más No, ni en chica su madre Con brimstone Es como sacar la grasa Con ajax De hollow Cascados Ay, a veces está tan padre Que nos den Que nos den este Easy runs Como este Uy, no Qué pena Me da su caso No puedo agarrarlo Porque me voy a morir Así de fácil Necesito consumibles No Quizás entrar a la tienda Pero eso Pondría en Peligro El acceso Al siguiente Item room Entonces Vámonos de aquí Ya no hay nada más Que hacer en este cuarto Este no es uno De los que hay que maximizar Necropolis 1 Uy, sí Sí, sí Vale la pena A ver No, mami Así no Quítate, pendejo Ay No Cabezas de Digo Manos de madre No Muere, puta Ja Le cayó encima Una de las Arañas Y se mató Ya, ya me voy a morir No, mami No Denme chance Spirit Hearts Aquí, por favor Por favor Por favor Hubiera preferido más Pero Ok Prenda la alerta roja Esto está De locos No, pues así No se puede Creo que no le metí Mirando Algo dormido La verdad El café Del día No ha hecho Su efecto Ay Eso fue Toda la suerte Del mundo Aquí ¿Por qué? Merece El joy Mekry A ver Rífate mano Danos un HP Upgrade Ahorita Con cinco monedas Solamente Rífate 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 La Biblia satánica Eso sí sirve Está muy buena Ni Pedro No sale No sale Déjate de mí Araña del mal VBF Uch Uch Chingue su madre Somos hombres o payasos Wuhuu Bien Entonces ya Ya Ve un respiro Un respiro Ahora Ojalá No tenga que ir a lidiar Con el picho cuarto De los picos Que se elevan Y la caca radiactiva Si claro Si me dan un spirit heart Estaría chido Aquí No Eso no No mames La conga Bien Ahí la mosca Rífándose Como los grandes Y poderosos El cuate De The Hollow Que no se preparó Una chingada Les dije Que no se preparó Una chingada Tentaduras Ofertas Si tan solo tuviera Los medios Para llegar a ella Digo La desesperación Es caneja Déjenme decirle Cascadísimo Bien ese corazón Ahí Dinero Bueno Este Esto está Le Está levantando Está levantando Ahora El problema Es que tengo que lidiar Con ese pinche cuarto De todas formas Entonces Ay creo que Si me pudo haber pasado Completo Pinche caja Del demonio Bombas Ni las gracias Me dieron Malditos Hijos de su Burlona madre A ver A ver si veo Una bomba Entonces Si compro una bomba Aquí En la tienda O el Spirit Hunt Eso es lo que está en cuestión La bomba Me da acceso A otra Solo uno de cada uno No hay piedras Nocas Entonces Claramente La decisión Es Esta Ahora que si sale otra No No sale otra moneda Que es esto Necropolis 1 Ni pedo Le apostamos Nuestro futuro A un Spirit Hunt No Es que si Necropolis Esta perra La verdad Y Bueno Onda Estos jueguitos Que no dispararon Pidras marcadas Cero Ahora tu Abregrándote Gracias Que amable Piedras marcadas También cero ¿Quién puede salir aquí? Seguramente Si eso pensé ¿Era de Fallen? O el otro wey Que no recuerdo su nombre Pero bueno Este wey Lo tenemos controlado La pala Reusable Level Skip Nah La pala Tiene dos funciones Básicas Uy El El Book of Sin No Es la Biblia satánica Bueno No sé Es uno de estos dos Según yo Ese es el Reusable Item Generator Lo cual lo haría La Biblia satánica Pero si me dejaría En una posición Sumamente comprometedora Sobre todo si en el siguiente nivel Me dan Este Necropolis 2 Cosa que estaría sumamente jodido En fin La pala Dos usos Uno principal Y otro de Creo que es un sexto De probabilidad o menos Bueno Mi decisión de no agarrar El cofre Digo La Biblia satánica Fue buena Primer uso de la pila Digo de la pila De la Pala Abrir un Un agujero En el suelo Para saltarte el nivel Como ya se pudo ver En el piso anterior El segundo uso Que tiene Baja probabilidad Es descubrir El Black Market O el item Que sale O el cuarto Que sale A veces Destruyendo Piedras Que poderoso Que poderosísimo Está esto Básicamente Ya solo tengo que presionar Dos botones Arriba y a la derecha Ah no Ja Es el cuarto Es un cuarto secreto El de la pala Que sale de varias formas Una de ellas Es destruyendo piedras Otra de ellas Es entrando al cuarto De Link Al famoso cuarto De Link Y destruyendo La Destruyendo La Poniendo una bomba En la alfombra Que está en el centro Entonces Este Ahí En esas Salen unas como Escaleritas Y en las escaleritas Pueden salir Una de dos opciones También Chingada madre La primera Es la más común Que es un cuarto Chiquito Con unas escaleras Que te regalan Un item Y así va Fácil Sin tanta complicación El segundo Que es más raro Y es el que más Nos gusta a los jugadores Es el Black Market Que es un Un cuarto Como de Es parecido Al arcade Pero con más opciones Y por supuesto Más agresivas No No todas son Así Súper buena onda Y chingue su madre El wey Que se llevó El El Spirit Heart De aquí Tiene El cuarto Este del Black Market Puede tener Judgements Puede tener Un item gratis Puede tener Este Puede tener ¿Qué más? ¿Qué más? Puede tener Máquinas de azar En fin Ese tipo de De cosas Son las que se refanen Está muy chido Pero si Si salen caros Los precios Pero vaya Son items Que de otra manera Va a ser difícil Conseguir Tú Dame una carta Puto Entonces Este Lo malo es que La probabilidad De que suceda Eso es muy baja Entonces En realidad No es Tan 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 Pactible Ni tan Buena idea Estar Farmeando Con la pala Ese Cuarto Chinga tu madre Tú Para el caso Es mejor Bueno Vaya Como siempre No hay que Depender Ay Creo que hice Una pendejada A ver Déjenme Me concentro Porque si no Me van a poner Un pinche planchón Aquí Necesitamos hacer Este Monkey Al menos Eso es todo Chingados HP Up Minus uno De cada uno Nah No estoy dependiendo De los amiguitos A mi pues No En serio Llegamos Con un minuto No moment Primer Bus rush Ah 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 Que hago Que hago Me voy No No Ah Chinga su madre Vamos a ver Cómo nos toca Las tijeras Híjole Si está bueno El experimento Experimental Vamos a agarrar Las tijeras Chinga su madre Cut and run Vámonos Espérate Compadre Ay Güey No había visto Que tenemos Picos Aquí No importa Nuestro amiguito Se va a encargar De todo Es la primera vez Que hago esta madre Estoy muy nervioso Abuelo ¿Verdad? Me la van a pelar No brinques tú Puñal Punza mi amiguito ¿Ya se lo chingaron? No Ahí está conmigo Mírenlo Nada más Mírenlo Cómo Corre The Bleep Cascado No sé que salió Junto con él Pero Pero ya se va La chingada Para los que no sepan Qué está pasando aquí Esto Es El Boss Rush Room Y como su nombre Lo indica Es un cuarto Donde hay que llegar Rápido 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 Y ¿Qué hay que matar? Básicamente Lo que hay que hacer Para descubrirlo Es llegar Y matar A mamá En el tercer Capítulo En 20 minutos O menos En menos de 20 minutos De hecho Y este Y lo que hacen Es como ven Nos dan a elegir Entre uno de cuatro Items Al mero inicio Y tenemos que Rifarnos contra una serie De bosses Que no están No está tan fácil Bueno yo ahorita Lo tengo fácil Por Princeton Pero A veces No es tan sencillo Tengo que prestar atención Para cuando salga Monstro 2, 2, 2, 6 Tendro aquí Y Chub Y bueno Para los que no sepan También es un Es un requerimiento Más para sacar El 100% Del juego Entonces Ya que andamos aquí Chingsum Vamos a hacerlo ¿No? Total Tenemos una buena oportunidad Con las tijeras Monstro 2 El rojo Una buena oportunidad Con las tijeras Repito Este Brimstone Que hace un chingo de daño Nada más es ponerme Hasta acá A evadir Y estar pendiente De donde están brincando Estos imbéciles ¿Dónde me falta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está como por aquí ¡Ay cabrón! Pues las tijeras Sí sirven Lo que hacen las tijeras Es separar mi cuerpo De la cabeza Y mi cuerpo actúa Como un familiar Que hace un chinguisísimo De daño Como pueden ver Creo que está haciendo La mayor parte del daño En este Boss 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 The hollow Y The husk Oh que bárbaro Cascado Puto Mask of infamy Y si no me equivoco The bloat El otro lado Hay que No sé quién matar primero Bye wey Unos viejos favoritos The bloat Botado por la comunidad Como el enemigo más castroso de todos Uy, se murió la máscara de la infamia Los jinetes del apocalipsis Por supuesto vienen de los chocorroles De dos en dos Pero pues Como ven no presentan tantísimo problema Ted y War Y sus caballitos chingados Ted por supuesto es el primero Que se tiene que morir Porque un llegue más y me muero Gracias, gracias Señor ¿Dónde está este pendejo? ¡Muere! ¿Y luego? Bien, ahí Y Fallen creo que ya es el último Con el jinete sin cabeza Muy bueno que estos están más o menos sencillos Ay, güey No, pero relájense, relájense Estamos chupando, relax, agarra esa madre No tengo idea que haga Undefined Y el cuarto De veinticinco monedotas ¡Qué buen rush! Ya, ya Este episodio valió la pena Por más que quieran decir que no Jóvenes y jóvenes Ya valió la pena ¡Vámonos! También disculpen si ando muy gritón Pero es que ya me emocioné con Con el Con el boss rush La verdad es la primera vez que llegamos Y sí, sí, sí fue Fue satisfactorio Llegar y darnos cuenta Que sí podemos Como dijo algún buen jugador de esto Pues es que todos pueden hacer todo Nada más A algunos les llevará más tiempo que a otros Eso es todo Y es la verdad Yo decía que era el peor jugador del mundo Y bueno, el hecho de que ya estamos empezando a hacer Boss rush Me indica que quizás no soy el más malo de todo el universo Bien Hay áreas de oportunidad A veces no tomo las mejores decisiones Y definitivamente mi skill moviendo a Isaac No es Bueno, Isaac ya En general a todos los personajes No es la mejor Pero bueno The Hero Fund Death Pero bueno Poco a poco hemos ido logrando progreso Desbloqueando items Haciendo los runs Un poquitito más sencillos Y pues ahí vamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Estamos progresando Haciendo avances Para México y para el mundo Ay wey Eso es todo Finche mosca Se rifó bien cabrón Rojo, 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 rojo Saldrá un Spirit Heart aquí ¿Valdrá la pena? No, yo creo que no Normalmente esas recompensas son muy pocas Para que valgan la pena O sea que sí Déjeme escapar de aquí Muy bien A ver Ya me había salido otro Entonces vamos de una vez Por este Y por el otro Qué cagado Empezamos con puros corazones rojos Después Por azares del demonio Y del destino Por supuesto Nos quedamos con puros Spirit Hearts Y Demon Hearts Y ahora ya estamos recuperando Otra vez los rojos Qué cagado ¿No? Sin cuartos Sin tanto problema Unos judgments Estarían buenos aquí Sobre todo Si son de los De los de moneditas Para que nos den HP Porque sí Nos hace falta Womb no es Precisamente Womb 2 No es precisamente El lugar más fácil Y divertido del planeta No es Tijuana Ay perdón Disculpen Había que concentrarse ahí Porque estos güeyes Se pueden poner locos En cualquier momento Y ahorita ya no es como Que todo Me haga poquito daño No mames Todo hace por lo menos Medio Por lo menos Un corazón completo You feel protected Pues no tenemos trinket Así que ¿Qué le vamos a hacer? Vamos hacia el norte Fuck Ay Dios Esos güeyes Me ponen Nerviosísimo No ven piedras Marcadas por ahí ¿No va? Esas pinches Liendres Como son castrosas Híjole ¿Hay corazones Por ahí Que habíamos dejado Tirados? Creo que sí Vamos Porque No es Mr. Fred Entonces No está fácil No tenemos garantía De que sea sencilla La pelea Ahí está Ahora sí Vamos Vamos a continuar Arriba 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 Eh 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 Loki Partió a la mitad Muere El Necronomicon Ha aparecido En el basamento Eso es como Muy pendejo Ay Loki's horns Has appeared In the basement Muy bien Estamos desbloqueando Items a diestra Y siniestra Señores All stats Up Ay Tenemos ahora Una cabezota Lil Brimstone Wow Dame spirit hearts Si va Y tienes un trato Speed up No Balls of steel Chavo Balls of steel Venga Lock up Ay A la madre Decisiones Decisiones No recuerdo si Lil Brimstone Me regalaba Spirit hearts Es una decisión dura Vamos a ver si aquí hay una piedra marcada De pura cagada Nope No pues Voy a tener que jugarla segura No Me da miedo la verdad Me da miedo Lil Brimstone es un wey que no debes de dejar pasar así nomás De una vez les aviso Curse of the unknown No puedo saber que items van a salir Bomba troll Por poco la cago abriendo esa Bueno ni tal que haberla cagado la verdad Estamos jodidos eh Tres llegues es lo único a lo que tenemos derecho Ahí mantenga el record de la vida Porque a mi se me va a olvidar Luego no se ni donde demonios estoy Entonces imagínense Voy por esa Por esa carta Igual y nos puede salvar en una de esas The Hermit Store No hay store aquí Que no sabían señores Más atención Más atención No gracias no adquiero eso Fuck Uno Dos Abre cabrón Uy wey Un corazón Un corazón Por favor Shit No pues no Pues no alcancé a reaccionar Ahí bueno Una pena Una pena Iba Iba esto muy bien Pero Hey O sea Digo No espérense No 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 Exit game Digo Logramos un avance aquí No ya Tenemos una estrellita Bien Estrellita en la frente Gracias por haberme acompañado Nos vemos en el próximo episodio Para seguir con Eden A ver si nos alcanzan los tokens Y llegar al hard kill Que queremos hacer Antes de empezar a hacer unos cuantos Challenges Espero que se hayan divertido Y de nuevo una disculpa Por los episodios anteriores De verdad procuraré Que no vuelva a suceder Mientras tanto Les pido por favor Que si se divirtieron Nos dejen un like Comenten Si tienen alguna sugerencia Duda Queja O comentario Si quieren decirnos Las pizzas de pizzas Plaza son muy buenas Pueden decirlo En los comentarios Hasta la próxima Suscríbanse Para ese momento Nos vemos Adiós